Yo considero que el Twitter, en serio, es una de las redes mucho más violentas. Como saben, yo recibí una violencia en una amenaza de muerte como muy fuerte a través de la red social Twitter. Sin embargo, también creo que es un lugar a través del cual uno se puede como unir con otras voces, como que se puede sentir también en algún momento, si bien se siente violentada, también se puede sentir como súper abrazada. Recibí demasiada solidaridad a través de las redes sociales, también a partir de todo esto. También a través de ese espacio, como bien lo dice su nombre, sí se pueden también formar redes y redes además muy lindas, en donde te sentís abrazada, sostenida. Bueno, es justamente el lema de este año del 25 NPI, es no nos callamos más. Y eso es lo que les pido a todas las chicas, a todos los chicos también, por supuesto, a todas las chiques, a que no nos callemos más, a que denunciemos, que nosotras no tenemos por qué ser víctimas de ningún tipo de violencia, en ningún espacio. Y unámonos también a través de las redes sociales, contemos nuestras historias ahí, que sin duda en algún momento eso va a ser eco y otras personas, otras mujeres también se van a animar a ir denunciando. La justicia va a tener que intervenir, porque en realidad me parece que toda esta oleada de denuncias va a hacer que ellos también se despierten y nosotras, obviamente, a nosotras ya no nos ataja nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!